mi gente nos encontramos en la villa primero de mayo y acá tenemos el personaje más viral de santa cruz de la sierra, vinchita hola querido, acá me cuere y me paga, está pidiendo jugeres, jugeres quiere que le pague, que pintudo quedo vinchita, vinchita buen corte, no quiere pintarse así mire vinchita, acá mire vinchita así color azul no quiere, le metemos color azul, este es crack sabe, usted vinchita sabía que es el personaje más viral de santa cruz, el más conocido usted sabía, la gente le pide fotos, yo estaba pasando en el metro y me bajé para verlo y dije que hace fran acá, si hermanito buenas tardes aquí vine a hacerle un cambio de look total a vinchita, sin duda quedo hermano, va a ser un día muy especial para él porque hemos decidido con mi amigo acá de urban мотрите dedale ropita cambiarlo, ahorita la 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 ropita, hacemos entonces pero primero peinelo bien, MCHI, MCHI, MEDICI, 시 quien fue su nombre bien de usted miente? cuantos añitos tiene, cuarenta y cuatro años! su cumpleaños es en diciembre? Aja, 25 de diciembre, el día justamente cuando es NURU, cuando nace Jesús! Sí, pero yo nací a las 3 de la mañana, a las 25. ¿A las 3 de la mañana? 3, 4 de la mañana, 5 de la mañana, más o menos. Entre las 5, 4 y 3 de la mañana, más o menos. ¿Cuántos hermanos tiene usted? Tengo dos hermanos. ¿Dos hermanos? El menor y el más menor. El más menor. Ajá, sí. ¿Le gusta estar así, bien pintudo, simpático? ¿Le gusta? ¡Claro! Me gusta. Me gusta harto nomás. Mire, ahí le vamos a sacar su foto de usted y la vamos a poner acá. ¡Chá! Lo vende de usted y este teléfono. ¿Se lo va a llevar? No, yo no uso celular. Yo no sé usar el celular. Imagínese, si usted supiera usar las redes sociales, sería ahorita el más viral de toda Bolivia. ¡Ah, sí, puede ser, puede ser, puede ser, sí, puede ser, no, sí, puede ser. Por ejemplo, la gente cuando se le acercan, le pide foto, ¿es verdad que usted le cobra 10 pesitos o es mentira? La gente se inventa. ¡Bah, un video, 20 pesos! ¡20 pesitos! ¡15 pesos! ¡Hasta 5 pesos! ¡Pase en la chequera, jóvenes! ¡Vamos a pagar los 20 pesos! ¡Pase! ¡Vamos a pagarle 20 pesos y le voy a dar 50, ¿le parece? ¡Bah, por qué no, pues sí! ¿Le parece los 50? ¡Sí, pues sí, pues sí, pues sí, pues sí! Pero antes, diga, diga, ¿de quién está enamorado usted? ¿Está enamorado de alguien? ¡Ah, no! De alguna mujer, seguramente. Me gustan las mujeres. ¿Cómo le gustan las mujeres? De que sean bonitas, hermosas. ¿Crespitas? ¡Qué palacio igual me da! No perdona, vinchita, nadie. ¡No perdona! ¡No perdona! ¡Bien! ¡Difícil! ¡Difícil, ¿no? ¡Y cagar! Por favor, Frank, diga una palabrita. ¿Cómo se animó a hacer este acto? No, es que ya lo estamos visitando varias veces a vinchita, lo pasamos por ahí, lo veíamos ya que estaba clinoidito, necesitaba un cambiocito, hermanito. Así que, como siempre nosotros, siempre hacemos estas cositas para la gente que necesita, y él igual que nos saca sonrisa, y por eso vinimos a buscarlo, hermanito. Le hemos traído a atacar, hermano. ¿Hasta la villa? La villa, él estaba por el cordón oncológico, por ahí. ¿Y qué le dijeron para traerlo? ¿Qué le dijeron? No quería. ¿No quería? ¿No quería venir usted? No, que estaba durmiendo. ¿Está durmiendo? Lo pillaron durmiendo. ¡Sueño! Vinchita, vinchita, vamos a hacerte un cambio de luz, le dije. ¿Y con este crack, lo pillaron? Sí, vinchita. ¿Y sabe qué me dijo? Déjame dormir, hijo de perra. ¿Y este crack que ha sido? ¿Está durmando? Todas las tomas ahí. Sí, hoy lo acompañé a mis amigos, Barbero Frank, y a mis amigos aquí de Urban Store, así que haciendo una buena causa, cambiándolo. Cambiándolo. Tujimos todos desde las 10 de la mañana, hasta son las 2 de la tarde, pero bueno, que tenga un bonito día. Aquí lo tenemos bien pintudo ya, gracias a este crack también y al Barbero Frank, que están cumpliendo el sueño de vinchita. Verlo con harta joyita, con ropita nueva y bien pintudo. Hermanito, hola, hola, ¿todo bien? Muy bien, todo bien, hermanito. Urban Store, ¿le está dando eso? Claro, pero vinchita, pero sí, es el mejor influencer de Santa Cruz. ¿El mejor, no? ¿El más bueno? El mejor número uno. ¿El número uno? Sí. Mire, con gorrita nueva, olerita nueva de Urban Store, pantaloncito, zapato, miren esos zapatos. A ver, muéstrame acá. Miren. No, querido, no lo va a vender, ¿sí, no? No, no, nunca voy a vender. ¿Seguro? Jamás. Porque yo mañana voy a buscarlo y si lo vende, se lo compro más barato. Bien, claro. ¿Usted lo vende y lo compro más barato? Sí, sí, sí. ¿Cuánto por la polera, hermano? Te doy 20 ahorita. Te doy 20, tengo 20 por la polera, de una. No, no, hermano. Te la quiero comprar a la polera. Solo una de todas, pero luego vas a pillar esta polerita, me voy a chequear. Uno de todas nomás. Ajá, uno a ver, sabe, mirá la parte de atrás que tiene un diseñito. A ver, a ver, a ver, a ver, veamos una vueltita. ¡Ah, no! ¿Vamos a modelar, vinchita? Modelé, por favor, ahí como modelo. Ahí, modelé. Ahí está. ¡Ah, no! Vinchita, usted tiene que ser el modelo de Santa Cruz, hermano, con esa pinta. ¿Saben qué? Yo creo que las chicas ya lo están mirando, van a querer número de usted. ¡Ah, sí, va! Pues sí, pues sí, pues sí. Él va a ser su manager. ¿Quién es su manager ahora? ¿Quién es su manager? Él va a ser su manager. Yo, pues mi logo. ¿Vos vas a ser su manager? Por la hora, despide a cabeza, ¿verdad? Despide a cabeza. Querido, despide a la gente. ¡Adiós, gente! ¡Hasta luego, mis frenes! Pues sí, pues sí, pues sí, pues sí.